El libro de Tobías Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo Tobías. Un día vio que se acercaba y le dijo a su esposo Tobit, Ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó. Rafael le dijo a Tobías antes de que llegaran a donde estaba el padre de este, Estoy seguro de que sus ojos se abrirán. Húntale la hiel del pescado en los ojos y el medicamento le quitará las manchas blancas de los ojos. Entonces tu padre recobrará la vista y podrá ver la luz. Ana se acercó y abrazó a su hijo diciéndole, Hijo mío, ya puedo morir después de verte. Y rompió a llorar. Tobit se levantó y a tropezones llegó hasta la puerta del patio. Entonces Tobías corrió a su encuentro con la hiel del pescado en la mano. Le sopló en los ojos, lo sostuvo y le dijo, Padre mío, ten ánimo. Entonces le untó el medicamento y con sus dos manos se le desprendió las manchas blancas que tenía en los lagrimales. Tobit, al ver a su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo, Hijo mío, luz de mis ojos, ya puedo verte. Y añadió, Bendito sea Dios y bendito sea su excelso nombre. Bendito sean todos sus ángeles para siempre, porque él me castigó. Pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías. Tobit y Ana, su esposa, entraron en la casa, llenos de alegría, alabando a Dios a voz en cuello por todo lo que les había sucedido. Entonces Tobías le contó a su padre que el Señor Dios lo había conducido por el mejor camino, que había traído el dinero, que había tomado como esposa a Sara, hija de Rahuel, y que ella estaba ya cerca de las puertas de Nínive. Tobit y Ana, llenos de alegría, salieron al encuentro de su nuera, a las puertas de Nínive. Los ninivitas, al ver a Tobit que venía caminando con pasos seguros, sin que nadie lo llevara de la mano, se quedaron admirados. Tobit alababa y bendecía a Dios con grandes voces delante de todos ellos, porque Dios se había compadecido de él y le había devuelto la vista. Tobit se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y la bendijo con estas palabras. Y aquel día fue un día de fiesta para todos los judíos que habitaban en Nínive. Alaba alma mía al Señor Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor mientras viva Dañeré para mi Dios mientras exista Alaba alma mía al Señor Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Alaba alma mía al Señor El Señor abre los ojos al Señor El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Alaba alma mía al Señor Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios, Sion, de edad en edad Alaba alma mía al Señor Evangelio según San Marcos En aquel tiempo tomando Jesús la palabra Decía enseñando en el templo Como dicen los escribas Que el Cristo es hijo de David El mismo David Movido por el Espíritu Santo ha dicho Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Hasta que ponga a tus enemigos Debajo de tus pies El mismo David le llama Señor ¿Cómo va a ser entonces hijo suyo? Y la numerosa concurrencia Lo escuchaba con agrado